Durante esta meditación, nos enfocaremos en estar presentes y centrar nuestra atención, encontrando ese punto en el que estás completamente consciente de la hora. Busca un momento y un espacio en el que puedas estar en tranquilidad y sin interrupciones, siéntate o acuéstate, cierra tus ojos. Cualquier pensamiento que venga vaya a tu mente desde este momento, simplemente obsérvalo, desde la distancia. Ahora, nota tu respiración, especialmente ese momento entre que comienza y acaba. Inhala por la nariz contando hasta 4 y exhala contando hasta 6. No te forces para realizar estas respiraciones, no intentes controlar, solo hazlas naturalmente y lo mejor que puedas. Enfócate en ese momento entre la inhalación y la exhalación. Si algún pensamiento aparece, velo como un globo y ve como suavemente se separa de ti. Deja que estos pensamientos floten y que vuelen. Estás presente ahora. Tus pensamientos no tienen control sobre ti. Puedes reconocer que son simplemente eso, pensamientos. Provienen de ti, pero no te poseen. Tú los controlas, tú los controlas, tú los eliges. Así que aduéñate de este hecho y déjalos ir. Deja que fluyan con el viento. Sé consciente del latido de tu corazón, como retumba dentro de ti. Sé consciente del ritmo de tu respiración. Sé consciente del ritmo de tu respiración. El contacto de la ropa con tu pie. Siente la superficie en la que estás sentado o recostada. Y siente como el peso de tu cuerpo se recarga en ella. Presta atención a cualquier olor o color que puedas percibir. Siente la temperatura del espacio en el que estás. Pasa algunos momentos simplemente siendo. Siente consciente de todo lo que hay dentro de ti. Y alrededor de ti, ahora, en este momento. Siente la temperatura del tiempo. Siente la temperatura del tiempo. Esto es la atención plena. La conciencia. Cuando te sientas lista, listo, retoma tu día de nuevo. Con la seguridad de que puedes volver esta práctica de atención plena cuando te sea necesario y cuando así lo elijas. Más Stacy. Más Stacy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.